La Canera Un mensaje de mi tierra santiagueña Aromada de tus canes, florcita de hierbabuena Tentagrama que en la noche deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor de viento norte y en mis sentires pecada ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que en tibias el alma mía Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido Que devuelve el sentimiento del soco y julio argentino Tiene miel a chacarera cuando más lejos te has ido Tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido Regadita de rocío y fresco cuando amanece Y ese viento ahí salitrosa dentro del pecho me crece ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que en tibias el alma mía Regadita de rocío y fresco cuando amanece La bola de escritorio su madre Suscríbete a pabalas Bascito and fromж recom turnover Suscríbete a pabalas Suscríbete a pabalas steam